Un gusto recibirlos de nuevo en una emisión más de Mientras Estás en Casa, soy Andrés Ortiz y les comento que seguiremos en este espacio un par de emisiones más, ya que recordarán que en el programa anterior les informé que estaban por confirmarme si continuó el programa durante el mes de junio y bueno, por aquí estaremos dándoles un espacio a los michoacanos en nuevas emisiones, comenzamos con la participación de alumnos y profesores de distintas escuelas del estado, quienes nos hicieron el favor de compartir sus experiencias de estos últimos meses con el aprendizaje desde casa, ha sido un reto para muchos niños adaptarse a este nuevo método de tomar clases desde una computadora o teléfono inteligente y es un gusto saber que le han echado muchas ganas, igualmente los profesores que algunos no estaban tan acostumbrados a usar aparatos tecnológicos y aprendieron a usar las plataformas en línea con el propósito de no dejar a sus niños sin clases. Los dejo con los testimonios. Hola, mi nombre es Alondra Shirleiza Moratellis, curso el tercer grado grupo D en la Escuela Secundaria Técnica número 114. Licenciado Luis Donaldo Colosio Murleta. ¿Qué medios utilizas para estudiar en casa? Teléfono celular con diferentes aplicaciones como WhatsApp, Classroom, Internet, televisión, mis libros y algunos apuntes ya realizados en clase. ¿Cómo ha sido para ti estudiar en casa? Realmente se me ha hecho bastante difícil, ya que mis padres son comerciantes y voy con ellos a trabajar. Por este motivo me es complicado ver la televisión en los horarios establecidos. ¿Maestras y maestros te ayudan a despejar dudas? Sí, hemos contado con su apoyo constante, pero en ocasiones es complicado coincidir en tiempo para responder la duda en el momento. ¿Qué es lo que más te gusta de esta forma de estudio? Las diferentes formas o medios por medio de las cuales mis maestros me están dando clase, ya que gracias a ello puedo estudiar sin descuidar mis estudios y apoyando a mi familia. ¿Qué es lo que menos te gusta? Que en ciertas ocasiones me es complicado entender el tema. Considero que se debe que estábamos acostumbrados a tomar las clases presenciales. Buen día, mi nombre es Alma Tinoco. Para seguir avanzando en biología envío trabajo tres veces por semana a mis alumnos, igual que sus calificaciones y retroalimentación. Hola, Natalí Robles. Y yo soy el profesor Luis Pedraza, docentes de la materia de español en la Escuela Secundaria Técnica 114 de Atapaneo, Michoacán. Uno de los medios que utilizamos para lograr una comunicación efectiva fue el WhatsApp, herramienta que nos permitió enviar actividades a nuestros estudiantes durante la cuarentena. Nuestra escuela cuenta con un periódico escolar llamado El Venadito de Atapaneo, que normalmente es impreso. Debido a la contingencia COVID-19, realizamos una edición digital para llegar a toda nuestra comunidad escolar por medio de WhatsApp y otras redes sociales. A partir del tema del género periodístico que aparece en el programa de estudios, nos dimos a la tarea de diseñar actividades relacionadas y pertinentes para fomentar la lectura, la escritura y la reflexión del contexto que vivimos. Como herramienta de comunicación, utilizamos los grupos de WhatsApp, donde distribuimos la información e indicaciones. Se resolvieron dudas y se recabó la evidencia de trabajo, las cuales serán seleccionadas para el siguiente número del periódico escolar, El Venadito de Atapaneo, que sin duda será el registro de las experiencias de educación ante la contingencia mundial COVID-19. Seguimos trabajando por la educación. Todos somos El Venadito de Atapaneo. Google Classroom es una plataforma digital la cual nos ha permitido a los docentes continuar con el ciclo escolar a pesar de no poder regresar a clases presenciales. En esta plataforma podemos proporcionarle a nuestros alumnos diversas actividades, además de materiales con los cuales podemos abarcar los contenidos propuestos en este ciclo escolar. De esta manera llevamos una evaluación continua con la cual podemos dar una retroalimentación a nuestros alumnos para así lograr y garantizar que se llegue a los aprendizajes esperados. Los estudiantes es por medio de la plataforma Edmodo. Es muy parecida a Facebook. Nosotros podemos ver nuestras clases. Accedemos a una clase y nosotros podemos ver la asignación que es igual a una tarea. Podemos agregar videos, archivos o demás. También podemos ver cómo o cuántas personas han entregado. Y también podemos ver quién lo ha visto, quién lo han entregado y podemos calificar en ese momento. También podemos ver fecha y hora y la calificación que ha tenido. Podemos ver qué archivos o qué preguntas tienen y cómo retroalimentamos esas preguntas. Ahora les vamos a enseñar a cómo yo hice mis trabajos de mi tarea. Me metí a la página de Edmodo en donde mis profesores suben los trabajos. Pueden entrar con su correo electrónico y con el código que les dé a sus profesores. Aquí yo tengo una tarea que envió mi profesor. Aquí me envía un archivo adjunto. Y aquí me dice que por favor entregar los ejercicios de la página 47 y 48, que serían estos dos. Después de esto que me pide que los haga, yo aquí ya los tengo hechos. Y son tal cual y como me los pide. Google Classroom es la plataforma que estamos utilizando con nuestros maestros para trabajar. Ellos nos suben actividades y material como videos o presentaciones para ayudarnos a entender mejor el tema. La comunicación es muy fácil, pues podemos hacer comentarios públicos o privados para que los maestros nos puedan ayudar por nuestras dudas. Buen día, soy Marta Alvarez de Sama. Estoy en la Escuela Primaria Madre de Pino Suárez. Turno matitino. Estoy cursando quinto grado. Debido a la pandemia del coronavirus, vivimos en el de ambiente social. Por lo tanto, estamos estudiando desde casa. Yo estoy recibiendo las tareas o explicaciones por medio de WhatsApp. Mi maestra envía por semana las actividades que debemos realizar mis compañeros y yo. También envía videos por un mejor entendimiento. Estudiar en casa ha sido algo difícil o complicado porque no tengo a mis amigos y maestros para socializar los temas y trabajar en equipo. No me siento libre para expresarme. Las dudas que puedo tener de los temas las busco en una aplicación llamada Paco el Chato, la cual me suscribí y me ha ayudado mucho. También recibo apoyo de mis papás, que me orientan en mis actividades. Hay que leer con mucha atención para poder entender temas, conceptos y actividades. Lo que más me ha gustado con esta forma de estudio es que desde casa yo puedo organizarme para realizar mis actividades porque dispongo de más tiempo para realizarlas. No hay presión por terminar, aunque sé que debo hacerlas porque tengo que enviar actividades. En escuadernos o carpeta, para que mi maestra me pueda evaluar. Lo que no me gusta es la falta de convivencia con mis compañeros y maestros. Extraño mucho mi escuela. Agradezco a los maestros y a todos los papás por apoyarnos en nuestra educación. Hay que cuidarlos. Pronto nos veremos compañeros. Los extraño. Merece un reconocimiento enorme que los niños estén haciendo lo posible por terminar su ciclo escolar desde casa. Igualmente los maestros que no han dejado de trabajar y revisar tareas, exámenes, etc. Según la Secretaría de Educación Pública se prevé que el regreso a clase sea el próximo 10 de agosto. Esperemos que así sea y que las condiciones de salud sean las adecuadas para que los menores que, como algunos comentaban, puedan reunirse nuevamente con sus amigos y tener a sus profesores más cerca para aclarar las dudas que hayan quedado pendientes. Vamos a la primera pausa del programa, pero volvemos con sondeos y música. No le cambien de canal si no se los quieren perder. Semana a semana les preguntamos a distintas personas que han hecho en casa en todo este tiempo. Ya han sido varios meses de estar resguardados y obviamente deben haber aprovecho el tiempo para hacer ejercicio, aprender a cocinar, jugar videojuegos, convivir con su familia, terminar proyectos en casa y más. Estas son las respuestas de los michoacanos. Hola, soy Adriana Mieriterani. Como siempre es un gusto saludarte, sobre todo en esta época en la cual yo creo que muchos hemos reflexionado sobre este periodo de aislamiento, el cual lo hemos visto como una oportunidad para replantear también nuestras perspectivas. ¿Qué he hecho durante esta cuarentena? Primero, una limpia en mi interior. He aprovechado el tiempo para estar más tiempo con mi familia. Me he dado tiempo también para mí porque muchas veces con tanta velocidad en la jornada nos olvidamos de nosotros mismos y que también requerimos un momento y un espacio interior, un jardín secreto. Me he permitido recobrar algunos hábitos, me he permitido recobrar algunos proyectos y sobre todo estar muy consciente de que es importante el reinventarse para hacer frente a esta nueva normalidad, pero con mucha responsabilidad. Yo considero que esta época de aislamiento, que si bien es cierto ha sido pesada para muchos, porque entiendo que la situación económica nos tiene sumamente preocupados. Yo creo que lo positivo de este momento es que me ha permitido replantear mis prioridades y sobre todo reencontrarme con los seres que amo y conmigo misma. Pues principalmente limpieza, quedarme en casa, convivir más con mi familia que vive aquí, pensar sobre mi vida personal, laboral, etc. Hola, mi nombre es Alan. Bueno, básicamente en esta cuarentena lo que he tratado de hacer ha sido pues mantenerme un poquito pues activo, hacer algún tipo de ejercicio en casa, leer algún libro, ver películas y aprovechar el tiempo para estar con mi familia. Principalmente, estar más tiempo con mi familia, comer más sano y hacer un poco de ejercicio. Durante la cuarentena me he dedicado a realizar actividades físicas en mi casa, convivir más con mi familia, pasar el tiempo más con mi hija. También lo que he hecho durante esta cuarentena es ver documentales, tratar de aprovechar el tiempo al máximo para no aburrirme y hacer cosas de aprovecho. Como medio público de comunicación, esto es lo que queremos, ser un puente para que sus opiniones y comentarios se escuchen a través del canal 16.1. Muchas gracias a quienes participan semanalmente y nos cuentan un poco de su vida en esta etapa de cuarentena. Vamos rápidamente al segmento musical a cargo de Ana y Rodrigo Rosales, que también de manera semanal nos ofrecen desde su hogar un momento de relajación con muy buena música. En esta ocasión van a tocar una improvisación en un estilo musical que se llama Worship. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina